¿Cómo retirar los Token Split al dashboard? Para recibir recompensas en última con el producto DeFiU, necesitas retirar Token Split a tu monedero en la aplicación Smart Wallet. No olvides activar tu monedero para realizar transacciones con Token Split, transfiriendo un Smart a tu monedero. Para retirar Token Split, abre el panel de control de la página web de DeFiU. En la parte superior izquierda verás el saldo disponible de Split con un botón de pago. Haz clic en este botón. Ten en cuenta que para retirar Token necesitarás una autenticación de dos factores conectada. Se abrirá una ventana en la que deberás pegar la dirección de tu monedero Split. La dirección se puede copiar en Smart Wallet. Pega la dirección copiada, especifica la cantidad de Split a retirar y pulsa el botón Transfer. Se abrirá una ventana en la que deberás introducir tu código de autenticación de dos factores. Abre la aplicación Google Authenticator e introduce el código actual de la aplicación en el campo correspondiente. Si lo haces todo correctamente, verás un mensaje indicando que se ha creado una solicitud de retiro de tokens. Pronto los tokens llegarán al monedero que hayas especificado. Puedes encontrar el historial de Payouts en la sección Payouts History. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con el servicio de asistencia y estaremos encantados de ayudarte. Te deseamos mucho éxito en tu trabajo.